¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Exactamente, es la agrupación, perdónenme compañeros, en directo vía Skype, en este momento quiero, la verdad es un orgullo para nosotros, una alegría saludarte, creo que este es un trabajo que merece ser apoyado, que va a ser cantado, que lo vamos a bailar también, sobre todo esta gran oportunidad en los Estados Unidos, ¿no? Ahí lo tenemos, bienvenido a Levántate Bolivia, ¡qué alegría! ¡Adelante por favor! Hola, ¿cómo estás hermano? Un gusto saludarte querido Pablito, y súper feliz de saludar a mi querido país a través de Levántate Bolivia, y feliz, feliz de estar en contacto con ustedes. Bueno, nosotros contentos por las noticias, pero además por la calidad del trabajo que estás presentando, que la verdad nos ha dejado impactados, para que nos cuentes algunos detalles de Kiki Impacha, y además del video, he observado ahí un par de personajes muy reconocidos a nivel internacional. Bueno hermano, mira, aquí tengo, aquí tengo el bebé nuevecito, en la mano, y comentarles, estamos muy contentos como grupo, bueno, no pudimos estar hoy día, todos los integrantes presentes, pero queremos contarles a todo Bolivia, a toda nuestra gente, de que estamos súper felices de poder realizar este material, que contiene 12 canciones, y como dices tú, invitados muy especiales, en este caso, estamos preparando el video. Con Daniela Senzano, que la deben conocer obviamente, que es parte de este video, y también pues un invitado especial también, que forma parte de este disco, Luis Fernández, ¿no? El mariachi, el charro boliviano. Exacto, y ganador además, ¿no? Este gran concurso que se realizó, y ella es una modelo reconocidísima, hemos seguido su trayectoria, su carrera, y lógicamente en uno de los principales programas también, que se difunden hace tantos años, por distintas cadenas, acá en el país, y también en muchas cadenas en el mundo entero. ¿Podrías hablarme un poco del tema central, que forma parte en realidad de esta promoción? Porque me imagino que son muchos, pero estamos hablando de una primera producción que abre, digamos, las puertas hacia el éxito. Claro que sí, querido Pablo, la verdad que como grupo es un sueño poder hacer nuestra música, poder seguir exportando el folclore, y sobre todo yo como compositor, para mí, este es un sueño, un sueño hecho realidad realmente, poder componer casi el 95% de este material. Las canciones promocionales que estamos ahora lanzando con el video, con el audio que están escuchando ustedes, son canciones letras mías, y compuestas en letra y música, y la verdad que es un material donde trabajé con los muchachos en producción, en canciones, realmente es totalmente inédito este material, y por eso creo que hace más especial. Y estamos comenzando, esperamos que realmente la gente lo apoye, es un material que realmente necesita ese amor y ese cariño que le hemos prestado también nosotros a nuestra música. Es muy importante que nuestro folclore se siga expandiendo por el mundo, y nosotros desde acá, de Florida, esa es la intención, ¿verdad? Seguir expandiendo nuestra música, nuestra cultura, y a través de las melodías. Yo creo que ya de por sí es un éxito, primero por la calidad del material del que nos estás hablando, segundo por quienes han participado, ¿no? Porque la verdad que se nota que es gente que tiene mucha experiencia y que ayuda mucho con su imagen a lo que va a ser la promoción a partir de ahora. Y por supuesto, ¿no? El tenerte allá, como, ¿cómo te trata los Estados Unidos? ¿Cómo te trata la comunidad boliviana? ¿Cómo está todo por allá? Un breve repaso ahí de las cosas. Bien, bien, hermano, la verdad que no me puedo quejar, la vida no es fácil en cualquier lugar, pienso yo, para un inmigrante, pero lo importante es seguir teniendo las pilas, las ganas, y pues encontrarse con esas personas que siempre te empujan para adelante. Creo que es lo más importante, rodearse de la gente positiva, y eso he tenido la suerte y la fortuna de conocer a grandes amistades dentro de la música, dentro del ambiente artístico, y yo creo que eso ha ayudado de que realmente esto se haga realidad, ¿verdad? Así como la participación de Luis Fernández, Daniel Asensano, y toda la gente que ha trabajado en producción. Este es un material que se ha hecho 100% boliviano, hicimos grabaciones allá mismo en La Paz, Bolivia, y en Estados Unidos, así que es un material 50-50, vamos a decirlo así. Ajá, ajá. Bueno, me parece excelente la combinación de todo lo que es Estados Unidos y también, por supuesto, Bolivia. Ahora, al haberte establecido, allá me decías que lograste contacto con muchos artistas reconocidos, con productores, con managers, bueno, hay que abrirse las puertas también, y me imagino que con varios programas en la televisión. ¿Cómo anda el tema de la agenda de aquí en adelante para la promoción del material allá en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que comenzamos recién, de hecho, esta es la primera entrevista y les agradezco, esta es la primera entrevista que hacemos para Bolivia, y estoy súper contento de que sean ustedes, obviamente, que den a conocer este material, les agradezco muchísimo por ese apoyo. De hoy en adelante, yo creo que nos estamos abriendo las puertas, vamos a seguir promocionando este material, tenemos ya invitaciones para algunos festivales acá en el sur de la Florida, y vamos así, al mismo tiempo, promocionar a nivel internacional en los otros países, como tratar de llegar a Europa, llegar al lado Centroamérica, y bueno, cubrir con este material todas las expectativas de la gente, ¿verdad? Y esa es la idea, ese es el sueño, pienso yo, de Kiki Impacha, ¿verdad? En adelante. Qué bien, y la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no? Desde acá, desde el país, el poder enterarnos de noticias tan positivas como esta, de lanzamiento de materiales como este, pero sobre todo que haya una recepción tan importante allá, y seguramente acá también, porque la gente va a esperar la posibilidad algún día de verlos también presentándose por acá. Claro que sí, hermano, esa es otra parte también del sueño, nosotros como bolivianos, bueno, en este material, tres somos de Bolivia, y tengo al otro integrante que es de Cuba y de Perú también, no somos todos de Bolivia, pero yo creo que hacemos la misma música, hacemos la misma cultura, y están aquí dentro de este material, ¿verdad? Entonces, este es el sueño, ojalá que pronto se realice, poder estar allí también participando en los festivales y estar nuevo en concierto con toda la gente, que bueno, me ha visto crecer en el tema artístico, y la verdad que extrañe muchísimo poder volver a los escenarios de Bolivia. Oye, y cualquier cosa, para el próximo video, acá yo ya me estoy dejando los bigotes para suplantar ahí al Charro, y Priscila a la modelito, ¿no? Así que, por favor, vayan considerando. Me parece excelente, hermano. Vayan considerando. Oye, hermano, te agradezco mucho el contacto, te mandamos un abrazo realmente con mucho orgullo y mucho cariño acá desde el país, esperando verlos, tenerlos cerca muy pronto, pero gracias a la tecnología, hoy en día es posible acercarse, ¿no? A pesar de todo, así que, querido, querido Walo, a ti, a todo el equipo, a la gente que te acompaña, a los que te apoyan, a los que están ahí detrás, que sé que deben ser varios, un abrazo muy grande desde Bolivia, con todo el cariño del mundo. Gracias, mi hermano, gracias a ustedes, gracias a la producción, a Levántate Bolivia, a Priscila, a ti, Fablito, gracias por este espacio, y en nombre de Elvis Díaz, de Johnny Rivera, de Luisito Tomás, y de Yuri Argote, y mi persona, Kiki Impacha, le mandamos un abrazo inmenso, y mil, mil gracias, hermano, hasta Bolivia. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ti, qué emocionante, ¿no? Ustedes en la casa, ahí lo tenemos, un abrazo muy grande hasta Estados Unidos, un lindo contacto que nos estimula realmente a todos.